¿Por qué sos tan ídolo todavía en Italia, Pepe? ¿Por qué la gente te quiere tanto todavía? Bueno, yo sabría decirlo simplemente porque en el Milan, el comportamiento... Porque así también miran por sobre todas las cosas, también el jugador de fútbol, pero también la persona. Y uno ha tratado de ser lo más sencillo posible, ¿no? Mucha gente dice, ¿verdad, Alcides, que ha sido el mejor jugador extranjero que ha pisado en las canchas italianas? Sí, sobre todo en Italia, sobre todo en Milano, donde ha estado él muchos años, se le considera uno de los mejores jugadores que ha estado ahí. Por supuesto. Una reflexión final de ustedes dos sobre lo que ha sido este ídolo. Ustedes que son ídolos también. Bueno, en lo que se refiere a mí, yo iba a verlo al Pepe porque yo antes de ir a Peñarol, él ya jugaba en Peñarol. Y yo iba así con toda sinceridad, iba a ver más al hermano, porque era un hincha número uno del Toto, bien lo sabe. Y aparte después tuve la suerte de jugar con él, no descubrirlo como jugador, pero sí como persona, que fue más que como jugador. Hubiera jugado en cualquier época, Pepe, ¿verdad? Sin ninguna duda. A ti ya te pregunté, Alcides, pero redondeame tu opinión. No, preguntaste, ya te dije lo que pensaba de él. Después tuve la suerte de enfrentarlo como enemigo allá en Italia. No, yo siempre lo consideré siempre uno de los mejores jugadores. ¿Y jugamos juntos en la Selección? Jugamos juntos en la Selección Italiana. ¿En la Selección Italiana? Sí, dos repartidos jugamos. O más. Entonces esto, yo qué sé, más de lo que dije, yo para mí, te digo, lo consideré siempre un adelantado en el fútbol. Ah, sí, sin ninguna duda. Él y Walter Gómez. Bueno, ¿qué opinamos de este fútbol? Para los tres. La última pregunta. ¿Para los tres? ¿El fútbol? ¿Qué es este fútbol? ¿Qué es este fútbol? ¿Qué fútbol? Ah. El nuestro, el lugar. Ah, el nuestro. ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo realmente... Bajo. Sí, indudablemente está pasando por un momento... El fútbol en general, pero el nuestro es uno de los más afectados por ese declino realmente que tiene, porque no aparece. O aparecen y se van. Bueno, aparece y se van. Y no aparecen soluciones. Pero después vuelven y juegan y no sucede nada. No llegamos un poco, digamos, dignamente a ciertos lugares que sin llegar a ser campeones, porque a veces uno mira y dice, no, no saldremos campeones, pero vamos a ver si estamos entre los primeros cuatro. ¿Hay que traer a los jugadores que se van? Bueno, por supuesto, pero son los problemas que... Es difícil, es difícil volver, ¿no? Hay jugadores que tienen que venir. Es difícil porque, yo que sé, hay unos problemas que se suscitaron, entonces... Es difícil, es difícil que vuelvan estos jugadores. Sí, que culminó con esto que fue para... Lo dejamos así. Ojalá, ojalá esto no vuelva a repetirse. Gracias, Juan Alberto Giafino. El gusto de haberte tenido acá este homenaje a un ídolo, la presencia de dos ídolos. Como Alcides Elgardo Guilla, como Óscar Omar Míguez... ¡Gracias! ¡Gracias!